Cuando se alzó mi bandera, la tuya lo haría igual, y fue esa vez la primera, que juntos quisimos volar. Cuba y Puerto Rico son de un pájaro, las dos alas. Puerto Rico, Puerto Rico, por eso te quiero tanto, Puerto Rico. Saludos al heroico pueblo cubano desde tierra borinqueña. Saludos especiales también a las hermanas y hermanos del Caribe, que sintonizan este su programa Somos Caribe, para conocer sobre la realidad de nuestros pueblos, sus luchas, su identidad y cultura. Contada por sus propios protagonistas, gente de pueblo comprometida en romper con la dominación colonial e imperialista. Soy María Ramos del Comité de Solidaridad con Cuba de Puerto Rico, y quiero invitarles a compartir algunas de las reflexiones que estarán en el centro de debate de la novena edición de la Asamblea de los Pueblos del Caribe. Cita caribeña, que reunirá a representantes de partidos y movimientos sociales del 3 al 7 de julio próximo, en la ciudad de Santiago de Cuba, en el marco de la 41 edición del Festival del Caribe, espacio que contribuye a la defensa de la identidad cultural caribeña y su maravillosa diversidad. Desde el Caribe, alzamos nuestras voces en pos de un Caribe verdaderamente independiente, soberano y unido. ¡Adelante! En nombre del Comité Ejecutivo Regional de la Asamblea de los Pueblos del Caribe, queremos saludar a los pueblos de la región, queremos saludar a todas las organizaciones que están luchando para un porvenir mejor para los pueblos en la conquista de su soberanía, la conquista de su independencia y la conquista de un Caribe soberano que pueda realmente romper la dominación imperialista, la dominación capitalista. Un saludo especial al pueblo cubano y queremos expresar nuestra admiración para el pueblo cubano que sigue dando lecciones admirables de resistencia frente a la dominación imperialista, frente al bloqueo criminal y que indican la vía que tenemos que seguir en nuestros pueblos para realmente conquistar una sociedad distinta, una sociedad socialista, una sociedad que realmente permite que haya un florecimiento de la vida y de los trabajadores. En ese sentido, Cuba es una referencia esencial para nosotros y Cuba es la potencia de referencia de la solidaridad y del internacionalismo. En julio vamos a celebrar la novena edición de la Asamblea de los Pueblos del Caribe, del 3 al 7 de julio, en la ciudad de Santiago de Cuba, que va a ser un momento muy importante de fraternización, de encuentros, de debates y de decisiones para construir estrategias comunes frente a la dominación imperial, estrategias comunes para lograr una emancipación completa de nuestros pueblos. Y en ese sentido es muy importante subrayar que dentro del Caribe siempre hemos tenido procesos de resistencia, procesos de lucha, procesos de creación de nuevas formas de sociabilidad, procesos revolucionarios como la revolución haitiana de 1904, la revolución cubana de 1959 y muchos otros procesos que realmente han producido un imaginario revolucionario que es absolutamente necesario hoy para enfrentar la agresividad, la ferocidad del capitalismo que dentro de su crisis está destruyendo a nuestros pueblos, está destruyendo a la vida en el planeta. En ese sentido es muy importante subrayar que dentro del Caribe existen procesos admirables de lucha y de reivindicación para obtener reparación frente a las potencias europeas. especialmente se ha subrayado la necesidad de recuperar, de restituir y de exigir reparación de los crímenes de la esclavitud frente a las potencias europeas, en particular Francia, Gran Bretaña y Holanda. Y nosotros queremos apoyar este proceso de reivindicación y de lucha. Y es muy importante que la reclamación, el reclamo para la reparación del crimen de la esclavitud se tiene que transformar en un tema de movilización global en el Caribe. Porque es un tema que nos permite no solamente reconstruir nuestra historia, reconstruir nuestra relación con el mundo y denunciar esos procesos largos que durante más de cinco siglos han destruido las bases mismas de nuestras sociedades y han tratado de destruir nuestras civilizaciones. Así que el proceso de reclamo para la reparación del crimen de la esclavitud es uno de los temas que vamos a debatir en la Asamblea de los Pueblos del Caribe y llamamos para que todas las organizaciones que están luchando en el Caribe se interesan a ese tema, trabajan ese tema, producen a partir de ese tema y que puedan construir procesos de lucha que transforman ese reclamo en un proceso de movilización global de los pueblos dentro de la exigencia hoy para luchar contra la dominación imperial, para luchar contra la ferocidad y la agresividad del imperialismo norteamericano que durante esa temporada de crisis y de transición hegemónica se vuelve más feroz y más destructivo para realmente matar a nuestros pueblos, matar a nuestras civilizaciones, matar al medio ambiente y tratan de destruir lo que hace la base de la reproducción de la vida en el planeta. Y los pueblos del Caribe ya han pagado y están pagando un alto costo frente a las destrucciones capitalistas y tenemos la responsabilidad de enseñar al mundo que hay maneras, hay vías, hay caminos para salir de esta dominación y construir sociedades humanas fraternales basadas en la solidaridad, basadas en la igualdad y que permiten realmente que salgamos de esta era de depredación, de explotación y de humillación del ser humano. Gracias, amigos de la Caribe, de l'América del Sud y del Centro, el Consejo Nacional del Comité Popular de la Martinique vous presenta en quelques lignes la situación de nuestro país. Es indéniable que la Martinique est una base essentiella sobre la que se apure la política de los imperialistas europeos en la región de la Caribe y de la América, dite latina. Es una base de apoyo de la plus grande importancia para el renseñamiento, la propagande y las intervenciones militarias en la región. Il faut se rappeler que la Guadalupe y la Martinique se han servido de relais durante la guerra de Malouines en 1982 y de la invasión de la Grenade en 1983. Las manoeuvres militares conjuntas se han régulièrement organizadas a partir de nuestros territorios por la Francia y las USA. La Martinique es utilizada como una parte de penetración comercial de los productos europeos a partir de la aeroportación internacional y del port de clavos de la Martín. L'État français et les investisseurs européens derrière la volonté prétendue de coopération régionale étendent leur mainmise sur le marché caribéen. Notre pays est un véritable cheval de toit pour la France qui, se targant d'être un pays caribéen, peut occuper des sièges dans les institutions régionales et y défendre les intérêts de puissance impérialistes. La réalité du colonialisme français dans notre pays se manifeste sous de nombreux aspects. En effet, la France impose une économie extravertie au service de la métropole coloniale ainsi que l'encadrement de toutes les administrations par des ressortissants métropolitains. Elle pratique une économie de comptoir qui nous maintient dans l'importation massive de produits finis de consommation et dans la monoculture de produits agricoles exportables en fonction des besoins de la France. Les descendants des colons esclavagistes constitués en une caste héritière du système de plantation contrôlent l'économie locale et accompagnent les pratiques monopolistiques des entreprises françaises. C'est aussi l'utilisation systématique de la répression armée. Les révolutions anti-esclavagistes de 1848 n'ont pas mis fin aux exactions. Chaque fois que les travailleurs se sont mis en grève pour exiger une augmentation de leur maigre salaire, les forces de répression ont été dépêchées à l'appel des maîtres d'habitation pour écraser toute volonté de revendiquer. Greetings in solidarity my fellow Caribbean citizens. My name is Cornelius Wilson from the islands that used to be the Netherlands until he's formerly colonies of what is still called Holland. Firstly, I would like to extend my condolences to the wonderful Cuban people because of the loss of life that is sustained by these horrific explosions that took place in Havana last week. Damages we can repair but human lives are lost to us forever. Just like the abuses inflicted upon our ancestors for such a long time during the colonial and transatlantic slavery periods during which our ancestors suffered the more brutal horrific and dehumanizing treatment in all history of humankind. just like domestic cattle and actually even worse than that our ancestors were stolen bought sold traded branded even and consistently abused in terrible other ways while being forced to provide uncompensated labor to create the grand wealth for the colonizers wealth that they still enjoy to this day enjoy the property and the benefits of that wealth. Of course reparations while it can be justly called for is just a woefully inadequate remedy for such atrocious crimes of humanity which still endures to this day in its effects. Reparations can only be enduring and lasting if executed by the victims themselves by those who diplomatically speaking were treated unfairly and unjustly. We should therefore in the Caribbean carry out our own reparations without interference and without being influenced by alien forces. When thinking of and referring to reparations we should take note of, recognize and appreciate the manner in which revolutionary Cuba shows us directions to self-reparation by their consistent and intensive efforts to build meaningful solidarity and cooperation between the peoples of the countries and territories of the Caribbean. This, my fellow citizens, is the way, the direction of forward ever, backward never. We'll be together. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Música Que linda es, la herencia de Juan Boria, que linda es, pero que linda su historia, que linda es, linda, linda es, que linda es, de Pajardo a Mayagüez. Música 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 Música